Música Señoras y señores ¡Eh! ¡Dejan tomar las botellas que acaban de vendar! ¡Dejan tomar las botellas que acaban de vendar! ¡Esto! ¡No! ¡Dejan de hacer señores y señores! ¡Se están buscando por una de las personas arrastrando por esto de otra manera! ¡No, no, no puede ser! Ahora recuerdo, recuerdo Franco Harris cuando ganó este punto de partida de Los Ángeles fue enfrente de la fuerza no pical y rescató este hongo Música Las palabras y los juegos pasados son historia solo importa el aquí, el ahora, el triunfo Música 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 Todo el primer cuarto se pintó naranja el correcaminos era veloz ágil, contundente Música Pero ese día no eran siete jugando en la duela era un poderoso huracán con más de seis mil siete almas viviéndolo segundo a segundo Música Música Y así el ojo del huracán se hizo respetar Música 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 La batalla no fue fácil Pero nadie dijo que lo iba a hacer Gritos, empujones Magia, el arbitraje En otro planeta El ambiente estaba caliente Pero los huracanes ya habían hecho su parte El huracán arrasó Al correcaminos Todavía no se acababa el partido Y el ojo del huracán era una fiesta Hasta que por fin el huracán Estalló de alegría Definitivamente el clásico no será igual Ya hay un gran Tamaulipeco consolidado Son los huracanes de Tampico Es tiempo de soñar De trabajar De limar asperezas Es tiempo de actuar En las imágenes En sus pasillas Para la afición Alice Montelongue Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.